Está en esta mesa de trabajo el licenciado Fabricio Aguilar, es el jefe de la opción del programa de gobierno. Fabricio, muchas gracias licenciado por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme a platicar con tu audiencia y yo feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a dividir esto en dos partes, ¿se parece? Hablamos primero hoy y venimos el otro lunes y platicamos todos los resultados del quinto informe. Muy bien, para detallar incluso algunos de los datos que va a dar a conocer el gobernador, después del informe, el día del informe de gobierno, que es el domingo 15 de noviembre, rinde, primeras del congreso, el informe de manera legal, protocolaria, como se hace todos los años, y después da un mensaje a la población sobre el estado que guarda la administración pública estatal. A ver, el domingo va al congreso, entrega el documento. Primero va al congreso. Primero va al congreso, siempre a las 11, 9, 10 de la mañana. Sí, en la mañana. Deja el documento y se retira. Es correcto. Y después hace un evento en donde da a conocer, ya es dirigido a la población, en donde da a conocer los resultados y el detalle muy puntual de cada una de las áreas del gobierno, cómo han ido avanzando. Pero quiero recalcarte algo que ha estado insistiendo el gobernador y, bueno, ese es el verdadero interés, yo creo, que de cualquier informe del gobierno, y sobre todo en esta administración. Son logros de gobierno, desde luego, pero es un logro, es una convocatoria de la sociedad. Aquí no hay nada, exclusivamente un actor, son muchos, son 8 millones de actores los que han hecho posible llegar hasta donde estamos el día de hoy. Entonces, es un gobierno que es de la gente, pero más allá de ello son logros de la gente en todas las áreas de la administración, en todas las áreas que puedas pensar, político, social, académico, etcétera, etcétera, inversionistas. Todas las áreas que comprende la vida diaria de Veracruz, pues escapa por mucho a lo que hace el gobierno. Es una convocatoria en donde los principales actores son las personas, son las mujeres y hombres de Veracruz. Aquí no hay yoyismos. A ver, Fabricio, el 15 de noviembre del 2014 estábamos en plenos Juros Centroamericanos, no hubo un mensaje, nada más entrega el documento del gobernador. Entonces, del 16 de noviembre del 2014 al 15 de noviembre del 2015, que se ha hecho a grosso modo, no quiero que digas lo que va a decir el domingo, pero ¿qué se puede decir? ¿Qué se hizo en este año? Han pasado muchas, muchas cosas. Para empezar, concluimos después de ese 15 de noviembre, concluyeron los Juegos Centroamericanos. ¿Al contrario? ¿Iniciaron los Juegos Centroamericanos? Sí, pero concluyeron después. Después, el día 14 de hecho iniciaron, y a la conclusión de los Juegos Centroamericanos, lo que podemos decir es que fueron realmente los mejores Juegos de la historia, incluso reconocidos por los organizadores internacionales. ¿Llegaste a dudar si se iban a hacer los Juegos Centroamericanos? No llegaste a dudar. ¿Llegaste a dudar? Te voy a decir por qué no. Porque hicimos un seguimiento de muchos años, de muchos meses, de muchos esfuerzos, en donde toda la gente de la administración, del gobierno, puso una parte y se encargó de un área. A mí me tocó supervisar algunos de los deportes, ver que la infraestructura caminara, ver que los invitados estuvieran bien, y desde luego que cada una de las justas se llevaran como debía ser. Y así le tocó a toda la administración. Entonces, realmente nunca dudamos. Hubo algunos cuestionamientos. Yo te diría que los cuestionamientos siempre, los aspectos negativos siempre caen por su propio peso. Fueron, te repito, a decir, no de nosotros, a decir de los organizadores internacionales, los mejores Juegos de la historia. Y en eso yo creo que estamos muy orgullosos. Fueron más de un millón de personas los que vieron los Juegos. Hace 5 mil participantes hubo una cobertura enorme de lo que fueron los Juegos. Entonces, te puedo decir que fue un éxito. Después tuvimos, como recordarás, la cumbre de jefes de Estado. ¿En diciembre fue? En diciembre. En donde, entre otros, estuvo el rey de España, estuvieron los mandatarios. Sí, fue un éxito. Como el mismo presidente Enrique Peña Nieto lo reconoció y felicitó al gobernador Duarte por las características de la reunión, por lo que se logró. Entonces, estuvimos una vez más a los ojos de todo el mundo. No nada más de Veracruz, no nada más de México, sino estuvimos en los ojos de todo el mundo. Y yo creo que es un motivo de mucho orgullo para todos los que somos veracruzanos el que nos volteen a ver y que nos volteen a ver en estos aspectos positivos de acuerdos, de construcción, de innovación, de propuestas. Yo creo que ese es el valor de a de veras de lo que juntos todos hemos hecho. ¿Quién no se puede sentir orgullosos de tener infraestructura que actualmente tenemos en el deporte? Y además es un legado para nuestros hijos y así seguirá la historia. Y de la misma manera somos un punto de atracción para las inversiones. Yo no quisiera adelantarte mucho, pero dentro de las inversiones, para que te des una idea de lo atractivo que somos, más del 50% de las inversiones que han llegado a Veracruz en los últimos años son inversiones extranjeras, lo cual habla de confianza, de un deseo. Pero se ha reflejado, Fabricio, porque luego la gente dice que hablan de miles y miles, pero ¿dónde está eso? Está en las obras, está en las inversiones, está en la llegada cada día de mayores capitales, te podría decir en todas las áreas dónde está. Hay economía, hay un programa muy ambicioso de grandes empresas, hay muchas grandes empresas que han llegado, ya nos acercamos a la meta que eran mil, que quisiera puntualizar una cosa. Muchas veces dicen, ¿dónde está? ¿Cómo se guía el gobierno? ¿De dónde salen las actividades? Recordarás hace cinco años Plan Veracruzano Desarrollo. Cada una de las metas que nos hemos fijado se han ido cumpliendo, algunas con mayor celeridad, algunas desgraciadamente por la situación económica fundamentalmente, que no es privativa de Veracruz, sino que es un asunto internacional que impacta a México, y desde luego nosotros no podemos ser ajenos a eso, la caída de precios de petróleo, los mercados que se cayeron, algunas crisis, no nada más de Estados Unidos, sino de Europa, de China. Entonces, eso ha venido, sí a lo mejor, a detener un poquito, pero no mucho. Ahí yo creo que lo que se ha logrado es producto de mucho orden, de mucha eficacia, y te lo comentaba hace un momento, en todos los aspectos de la vida social, política, económica del Estado, puedes ver avances. Me podrías preguntar de cada uno de los temas, y te podría dar una respuesta, pero yo no te la voy a dar, la va a dar el gobernador, el domínico. Claro, sí, sí, eso es muy importante. Entonces, él entrega el documento en el Congreso, y después, ¿a qué hora será el mensaje, Fabricio? A mediodía. En el velódromo. En el velódromo, es correcto, que además es un lugar, además de bonito, es muy simbólico, eso te muestra, es una expresión de la infraestructura, para quien a veces se pueda preguntar dónde están las inversiones, están ahí, están ahí para el disfrute, para el uso de los veracruzanos. Será un centro de convenciones para Jalapa. Así es, y sigue además siendo utilizado para deporte, llegan ciclistas, y lo están usando ciclistas, y así todas las instalaciones deportivas se están utilizando. Te podría decir que quieres infraestructura, tenemos carreteras, carreteras, nada más para que dimensiones, para que dimensiones, con lo que tenemos de carreteras, podríamos llegar, ir y vuelta a China. Ese es el tamaño de las obras que se han hecho. Muchas veces dudamos, a veces sí, por fenómenos meteorológicos, se deterioran, se reparan, hay puentes, critican a veces, no critican a veces, a veces reconocen, pero lo cierto... Y bloquean en las carreteras que tú estás presumiendo. Así es, pero lo cierto es que están ahí, están ahí, se reparan obras tan grandes como la que acaba de estar incluso en los spots que están al aire ahora del señor gobernador. Vamos a tener obras ya concluidas muy pronto, como el túnel sumergido, que tanto tiempo y de tanto se ha hablado, ha sido una obra enorme. Y muchas obras te podría ir diciendo a lo largo del Estado, y el puente de Tuxpan, que si bien no es una inversión totalmente del Estado, más bien es federal, nosotros participamos, y bueno, lo importante es que unen a las familias baracruzanas, y son fuentes de riqueza, de cuando unes a alguien, generas acercamientos y generas mucha derrama económica para las regiones. Entonces, es... La zona norte pide gritos la infraestructura carretera. La zona norte por mucho tiempo estuvo, no sé si descuidaba, pero sí tuvo grandes necesidades, grandes urgencias, y poco a poco se han ido cubriendo el tramo que será en la columna vertebral, no sólo de Veracruz, sino de México, que nos une con el sur y el norte, y es el puerto de entrada de Europa, de Estados Unidos, de todos los puertos del Atlántico, hacia el centro comercial más grande de Latinoamérica, que es la zona metropolitana, pues está ahí, y está a dos horas, dos horas y cachito, la distancia entre Tuxpan y la zona metropolitana. Eso habla de lo que somos. Yo te puntualizaría que por eso, no sólo los spots, sino es un logo, es el resultado real de las cosas, del Veracruz ya cambió, que tanto hace mención y cita, el gobernador no es un producto de una marca publicitaria, es el resultado de lo que juntos hemos hecho en los últimos años. Fabricio, gracias por tu generosidad, porque cada año ha estado aquí, Fabricio, en estos micrófonos, desde que está este esfuerzo informativo, desde el 2013. Venimos el otro lunes y platicamos ya con números, pelos y señales, analizamos lo que dijo el gobernador. Con mucho gusto, vengo, si me invitas, con todo, con mucho gusto va a venir, y comentaremos a profundidad algunas de las cosas, y si quieres, en cada una de las áreas, en donde, en cada uno de los aspectos, hay un logro, y un logro no menor, te podría decir, casi, este, tema por tema, donde estamos. ¿No has dormido en estos días preparando todo? No, ya no, ya no se volviendo. Lo único que se me olvidó es dormir, entonces no te preocupes, estaré aquí. Fabricio, muchas gracias, es tu casa, ¿eh? Al contrario, el lunes es un compromiso, la noticia, muchísimas gracias. Desgrosamos bien el informe. Un gran saludo a tu audiencia, muchas felicidades, muchas gracias. Por lo que has hecho de este noticiero. No, hombre, por favor, los actores es lo que hace que este espacio se escuche. Fabricio Aguilar, jefe de la opción del programa de gobierno, muchas gracias.